qué tal amigos compañeros seguidores bienvenidos un día más a nuestro fantástico canal del taller de bebidas en lo que ya veis un día una mañana realmente muy muy soleada y calurosa acá en glasgow septiembre y de pronto nos asola el verano vuelve después de un mes de agosto fatal que tuvimos pero no estamos aquí para hablar del clima verdad estamos aquí para presentaros un nuevo cacharro etílico por supuesto un nuevo brebaje y que tengo aquí que seguramente a más de uno nos va nos va a sorprender al menos lo que es la marca no pero ni es una cerveza italiana pues bastante conocida relativamente famosa y que ya hemos traído al taller de bebidas en un par de ocasiones con diferentes modalidades de peroni y hoy traigo otra y me encontré en la tienda una nueva peroni que vamos a ir abriendo ya no pierdo el tiempo como veis pues diría que esto es el desayuno pero la verdad es que no porque ya antes me hice otra cerveza así que bueno digamos que es la segunda parte del desayuno por supuesto siempre desayuno líquido nos encanta desayunar líquido aquí en el taller de bebidas bueno vamos a entrar en materia venga la peroni pero ni nastro a churro de toda la vida pero en este caso fijaos que aquí abajo nos dice está el capri al estilo de capri capri que ya sabéis que conozcáis un poco italia o aunque no hayáis estado la geografía italiana es una pequeña isla que se encuentra se encuentra en frente de nápoles una isla muy paradisíal bastante famosa no voy a entrar en detalles y no sé muy bien por qué nos dice que esta peroni es al estilo de capri entonces investigue un poco cuál es el estilo de capri para las cervezas no lo sé investigue un poco en google y nos dice que tiene un como un cierto toque a limón era un pequeño sabor a limón como para hacerla más refrescante supongo que ese es el estilo de capri no lo sé también parece ser que tiene algo menos de alcohol que la que la peroni normal algo más algo menos de porcentaje por atrás a 4.2 ahora lo veo 4.2 por ciento de alcohol y nada lo mismo que todas las pero ni bueno que dice fabricada bien en roma o en bar y originariamente viene de roma pero ni así que cerveza romana italiana y se está levantando el viento pero lo peor de todo es que es un viento cálido entiendo lo que está sucediendo acá en glasgow tenemos un mes de agosto terrible lloviendo todos los días 10 12 grados y de pronto llega septiembre que se supone que debemos debe de ser la antesala del otoño 25 grados viento caliente esto es horrible bueno de la peroni no hay mucho que decir siempre lo mismo siempre una presencia bastante angustiosa que son de si a mí no me gustan este tipo de laggers aquí dice en algún lugar lo leí creo que era en la caja que decía cerveza mediterránea las cervezas mediterráneas por lo general del sur de europa en general suelen tener esta presencia como prácticamente sin espuma muy gaseosas aunque ésta no lo parece la no parece que tenga mucha burbujita pero pero vamos que no no me convence vamos a ver esta edad está para un día caluroso muy muy refrescante todo lo que quieras no tiene demasiado gas efectivamente o sea que en ese sentido le voy a dar buena nota tiene tiene ahí efectivamente un toque como a limón pero muy muy en el fondo va viniendo está viniendo no sé muy bien cómo lo hacen esto bueno dice que lleva extracto de limón entre los ingredientes y extracto de hojas de aceituna eso sí que no lo noto en el sabor esto es una guarrada vamos a ser sinceros no está mal para un día así refrescante además entra entra bastante bien por eso que os decía que tiene muy poco gas pero bueno vamos a dejar ahí que en un momento de desesperación nos la podemos ver